¿Quién está ahí? ¡Esto es por el jefe! ¡Spider-Man! ¡Que vea con quién se metió! ¡Lo atraparé! ¡Granata! ¡Refuerzos! ¡Para estar en la cárcel, los hombres de Fisk son muy leales! ¡Cabal! ¡Hacenlo! ¡Hola, recién llegados! ¡Mencioné que esto es una fiesta de pagas! ¡Paguen! ¡En serio! ¡Debo pagar la renta! ¡Spider-Man! Acabo de revisarlo. Hay reportes de vivientes falsificados en ese vecindario. ¿Falsificación? ¿No había pasado de moda? Bueno, haré mi parte para evitar que vuelva. Peinados feos, colonia excesiva. ¡Sí! ¡Más batones de Fisk! ¡Ya! ¡Mátenlo! ¡Más refuerzos! ¡Chino! ¡TeOpsos! ¡No! ¡Espera! ¡Más refuerzos! ¡Chicos! ¡Willy dijo que tomáramos el día libre! ¡Lo juro! ¡Quítamelo! ¡Una granada! Ya todo está tranquilo por aquí, Yuri. Genial. Es una fuente de ingresos menos para los abogados de Wilson Fisk.